Estoy así de sudar grasas, te lo juro que ya no aguanto, ya no quiero comer más hamburguesas, pero no importa, me la juego, me la rifo. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, Memo Pina. En esta ocasión quiero que me acompañen a conocer las mejores hamburgueserías de Jalapa, pero antes quiero explicarles que estas hamburgueserías no las elegí yo, las eligieron algunos jalapeños que contestaron a mi pregunta. ¿Cuáles son las mejores hamburgueserías de Jalapa? Y aquí, por aquí, por aquí, estarán apareciendo algunas de las respuestas que me dieron, de las cuales yo elegí las más mencionadas y las que tuvieron más likes. Y estas hamburguesas son las que están a punto de ver a continuación. Pero recordemos que esto es Memo Pina, por lo tanto no me voy a dejar llevar por sus comentarios. Les platico que no conozco ninguna de las hamburgueserías que estamos a punto de ir a conocer, por eso mi opinión será de primera impresión, será según Memo Pina. Los puntos en los que voy a basar mi opinión serán en el servicio, el tiempo que tardan en traernos las hamburguesas, la atención que brinda el lugar, las instalaciones y obviamente el sabor de las hamburguesas. Y aclarada las reglas, acompáñenme a conocer las mejores hamburgueserías de Jalapa. Ahorita estamos en Torres Grill. Torres Grill se encuentra en dos cocheras. Es un lugar rústico, pero bien diseñado. Una de las nuevas modalidades de mi canal Memo Pina en Dentro de la Crítica es el tiempo. Aquí en este caso tardé en poner el tiempo, se me olvidó. Lleva 10 minutos, pero estos 10 minutos hay que agregarle 5 minutos en lo que reaccioné y lo puse. Entonces lleva el total de 15 minutos. Vamos a ver en cuánto tardan en traernos las hamburguesas aquí en Torres Grill. Y bueno, pues aquí tenemos el total del tiempo. Recuerden que lo puse mal, dio un total de 19, 19 minutos en el tiempo que nos trajeron estas hamburguesas. Y mencionar que obviamente se tardan un poco más porque son hamburguesas al carbón, a las brasas y obviamente se lleva un poquito más de tiempo. Hay que ser comprensibles. Si eres de las personas que son exigentes con la comida, te recomiendo este lugar. Porque aquí las hamburguesas son más gourmet y el sabor es diferente. Y en cuanto a los precios, tiene variedad desde los 45 pesos hasta los 125. Y la atención que brindan es buena. Torres Grill se va con la calificación de 4.5 memos. Porque el tiempo de espera a veces desespera. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda hamburguesería que según los jalapeños es de las mejores. Pero bueno, no perdamos el tiempo y vamos directo a conocer esta hamburguesería que se llama Boca de Vaca. Boca de Vaca tiene un establecimiento que cuenta con buena iluminación. Los precios de las hamburguesas me parecen justos. Van desde los 40 pesos hasta los 75 pesos. La atención y el servicio que brindan es buena. Pero en cuanto al sabor, me parece que le hace falta algo que las haga resaltar entre las demás hamburgueserías. Bueno, pues ya nos sacaron aquí en la hamburguesa. Y les quiero platicar que tardaron un total de 10 minutos en prepararla. Aquí el reloj marca que 15, pero en realidad es que la prepararon un poco lento. Ya que se prestaron para que hiciéramos algunas tomas específicas. Entonces más o menos el total en que lo que tarda en servirte son 10 minutos. A lo mejor hasta menos. Para que lo tengan en cuenta aquí en Boca de Vaca. Boca de Vaca se da con la calificación de 4.5 memos. Porque pienso que el sabor de las hamburguesas podría ser mejor. Aparte cuando fui al pan que me tocó estaba muy seco. Vas a ir a darle like a la página de Facebook de Boca de Vaca. Aprovechando también ve y dale like a mi página Memo Opina. Que está apareciendo por aquí o por acá, no sé. Ve y dale like. Bueno, hagamos una pausa porque les quiero platicar que fui a las hamburgueserías Le Blue. Una de las hamburgueserías que me recomendaron. Pero no me dejaron grabar sin la autorización del dueño. Entonces yo dejé mis datos ahí. Dijeron que me iban a devolver la llamada. Me la aplicaron y ya pasó una semana y no me han marcado. Entonces nada más les cuento para que ustedes estén al tanto de que yo tuve la intención. Pero las hamburgueserías no. Pero bueno, ahora sí, sigamos conociendo las mejores hamburgueserías de Jalapa. Ya estamos aquí en la cuarta hamburguesería. Que según la opinión de los jalapeños es de las mejores. Por eso quiero que me den la mano y su suscripción. Para que me acompañen a conocer la hamburguesería. Que sería CLETO. Establecimiento de cletos simula ser una cabaña que cuenta con terraza. El precio de las hamburguesas está desde la más sencilla de 40 pesos. Hasta las más elaboradas que cuestan arriba de los 100 pesos. Aunque los precios están un poco elevados. Siento que se compensa con el cuidado que le ponen a los detalles de la hamburguesa. Como el papel, las papas que la acompañan. Y principalmente el sabor que las distingue. Ya nos trajeron las hamburguesas. Y de este lado tenemos la hamburguesa Horacio con un valor de 70 pesos. Acá tenemos la guacadelfia con un valor de 80 pesos. Mencionar que hay hamburguesas desde 45 pesos. Yo me pedí las más elaborosas, las más caras. Pero pueden comprar hamburguesas de 45 pesos. También mencionar que hay bebidas. Esta es agua de jamaica de 18 pesos. Y por acá tenemos una naranjada de 18 pesos también. Y mencionar algo también muy importante. Que las hamburguesas nos las trajeron en 9 minutos con 40 segundos. Para que lo tengan muy en cuenta aquí en Hamburguesas CLETO. CLETO se va con la máxima calificación de 5 memos. Porque cumple con todos los requisitos. Pero si te animas a ir, procura llevar más dinero de lo que acostumbras gastar en una hamburguesa. ¿Qué opinas de estar tragando tantas hamburguesas? Estoy así de sudar grasas. Te lo juro que ya no aguanto. Ya no quiero comer más hamburguesas. Pero no importa. Me la juego, me la rito. Por los suscriptores que se van a agregar después de ver este video. No me sufro como gorda. Bueno gente, pues ya estamos aquí en la última hamburguesería. La famosísima hamburguesería KIN. Las hamburguesas KIN cuentan con un establecimiento pequeño, sencillo, pero bien decorado. Pero lo más atractivo es que los precios que maneja son accesibles. La más barata va de $28.50 y la más cara de $47.50. El servicio y la atención es buena, pero un punto negativo es que los días concurridos tardan en atenderte. Bueno, pues ya nos trajeron aquí nuestro pedido. Quiero aclararles que ni siquiera puse el cronómetro porque tuvimos suerte y casi no hay gente. Entonces nos atendieron en menos de 5 minutos. Pero bueno, pues aquí está el pedido. De este lado tenemos la hamburguesa tejana que cuesta $30.00. Y de este lado tenemos la especial que vale $32.00. Tienen diferentes malteadas que es aquí como que la especialidad. Acá está una de chocolate, $32.00 todas las malteadas. Y tenemos acá una agua de salzaparrilla en $20.00. Y bueno, pues ahora por aquí tenemos unas papas que nos la jaquilan o si quieran la hamburguesería. Ahorita vienen unos pas en gajo que también están muy ricas. Y ahora viene la parte más importante que es probar las hamburguesas. Kim se va con la calificación de 4.5 memos por el tiempo de espera. Por eso te recomiendo que vayas entre 7.30 y 9 de la noche para que alcancen el lugar y te atiendan rápido. Pero fuera de eso, Kim es una buena opción para ir a cenar. Bueno amigos, pues hasta aquí mi video. Ahí tienen mis comentarios, mis opiniones y hasta observaciones sobre las mejores hamburgueserías de Jalapa. Ahora es tu turno de decidir qué hamburguesería quieres ir a visitar. Recuerda regresar y comentarme qué te parecieron las hamburgueserías. O si sugieres otras que crees que son las mejores de Jalapa. También recuerda seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo de este lado. Y también les recuerdo que se reabre la sección de saludos. En esta ocasión los saludos van para Jesús Luna, para Manolo XD, para mi productor Rivers y para mi tío Félix Calva. Recuerda que antes de irte de este video tienes que suscribirte a mi canal y compartirlo a quien más confianza le tengas. Recuerda que esto es Memo Opina. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Ayuda, me siento mal. Suscríbete a este canal. Ayuda, que mal clima. Suscríbete a Memo Opina. ¡Gracias!